Es la primera película que ganó un Oscar en 1927. Aún antes de que hicieran películas habladas, las películas estaban obsesionadas con las complicaciones de amor. Que era cómo conseguirlo, cómo conservarlo y cómo hacer cuando nos va mal. Y ahora, 80 años después, las relaciones se han puesto más complicados. Yo tuve que convertirme en un vampiro para encontrar a la mujer perfecta. Oye, yo tuve tres papás. Así que... Y el cine continúa obsesionado, figurándose que el amor nunca sale de moda. Y aquí cómo se vio el romance en 2008.